Este fin de semana, el presidente municipal de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz, realizó un recorrido de supervisión por la obra de pavimentación del Camino de las Lechuzas, que unirá la carretera federal con las comunidades de la Ribera Fernandense, en donde reconoció el apoyo de los propietarios de los predios colindantes con este camino, quienes donaron parte de sus parcelas para ampliar esta importante vía de comunicación. A todos, y bueno, nos encontramos aquí en el entronque de carretera federal 70 al Camino a Puestecitos, lo mejor conocido como el Camino a las Lechuzas. Nos encontramos ahorita con ingenieros encargados de la obra, con mi esposa, y bueno, pues para explicar un poquito de lo que estamos haciendo aquí, si nos gusta, nos caminamos un poquito para poder explicar un poco de la obra y todo lo que está haciendo aquí para lograr este camino. Iniciamos mencionando que todos estos vecinos de estas parcelas han tenido a bien donar dos metros de cada una de sus parcelas. Este es el ejemplo del señor Raúl Ortiz, que también nos ha donado dos metros, se va a recorrer esa barra, esa cerca, y se va a hacer un camino muy amplio. Entonces, agradecerle al señor Raúl Ortiz, agradecerle también a los señores Torres García, quienes han tenido a bien donarnos esos dos metros a lo largo de su parcela. También a la señora Adoración Martínez, quien le agradezco que haya tenido ese gesto de bondad para poder otorgar estos dos metros y que este es un camino bastante amplio y seguro sobre todo, que es lo que más nos interesa. También al señor José Alfredo López Cardona, quien nos ha donado esos dos metros. Bueno, agradecidos también con él, con toda su familia, y también con el señor Héctor Juárez. El señor Héctor Juárez también nos donó dos metros de su predio, la familia Juárez, Vega. Y bueno, pues el señor Ramón Cervantes también, todos sus predios. Estos dos metros también nos los ha cedido para el camino. Entonces, va a ser un camino bastante grande, bastante amplio y seguro. Entonces, y bueno, todas estas personas, agradecerles de todo corazón, que es un bien para la ciudad Fernández, para la zona media, porque pues así se va a desarrollar el comercio y bueno, pues se va a beneficiar toda la gente de la ribera, de puestecitos, inclusive de Juz del Mesquite y bueno, pues todos los transportistas y también, pues todos los productores que se sembran acá, en este lado.